Cosa la cumbia Con paso cumbia venga a bailar Con mi meneo y con paso fino Con este ritmo vamos a gozar Entonces baila con las colleras Los pies descalzos, arena y mar Venga mi negro y deme un besito Mi cuerpo quema y quiero bailar Venga mi negro y deme un besito Mi cuerpo quema y quiero bailar Y echando paso me paso Con las velas encendidas Y echando paso con esta cumbia al amanecer Y echando paso me paso Con las velas encendidas Y echando paso con esta cumbia al amanecer A tu medida La cumbia con magia latina Vamos mi negro y venga la vela Con paso cumbia venga a bailar Con mi meneo y con paso fino Con este ritmo vamos a gozar Entonces baila con las colleras Los pies descalzos, arena y mar Venga mi negro y deme un besito Mi cuerpo quema y quiero bailar Venga mi negro y deme un besito Mi cuerpo quema y quiero bailar Y echando paso me paso con las velas encendidas Y echando paso con esta cumbia al amanecer Y echando paso me paso con las velas encendidas Y echando paso con esta cumbia al amanecer Hechizate con magia latina Ven a bailar la cumbia Esto es magia Cuando yo bailo prendo la fiesta Me dicen con mi azul popular A todos tumbo con mi follera Soy una hembra sensacional Cuando yo muevo todo mi cuerpo Todos me quieren acariciar Con mi meneo los desconciertos Me dicen mami quiero bailar Soy guacharaca, soy clarinete Yo soy la conga a todo dar Con todo el ritmo aquí en mi cuerpo Yo soy la cumbia universal Soy una flauta y carratible Soy con trabajo para gozar Con todo el ritmo aquí en mi cuerpo Yo soy la cumbia universal Cumbia, cumbia, cumbia para bailar Cumbia, cumbia, cumbia para gozar Cumbia, cumbia, cumbia para bailar Cumbia, cumbia, cumbia para gozar Te atrapé dulcemente, magia latina Cumbia, cumbia, cumbia para bailar Cumbia, cumbia, cumbia para gozar Cumbia, cumbia, cumbia para bailar Cumbia, cumbia, cumbia para gozar ¡Gracias!